perfecto mucho va a seguir grabando aquí ustedes dirán pero no estaba vestido igual ayer sí evidentemente porque seguir grabando el día de hoy así que no vamos aquí a decirnos mentiras layers of fear ayer le dije como layers of fear pero hoy digo layers of fear que así soy yo ya nazco gringo y el otro no las cosas porque los días nazco y como ese mismo día pues nací dos veces porque me despertó de vercas vamos a continuar vemos ahí a anabel la típica sillita has estado fisgoneando por mi taller de nuevo por última vez no está permitida la entrada en esa habitación aunque la puerta está abierta está prohibido que es está prohibido este es el último aviso a la próxima estás en la calle y ya vimos porque la como que la empleada su voz será dijo que se disculpó dijo que no había entrado al lugar este cuando el empleado la esposa guarder no digo que las procesos y una empleada pero pero pues en este tiempo a lo mejor y sí y si te quedas quieta bien gracias qué tal la sillita y tocándome las dudas jorge pista pista me están cerrando todas las habitaciones o qué bien no hay aquí cómo encender la luz porque no veo un cagao las fichas del dominó de pronto el otro están incompletas a ver a ver dónde le doy yo muchachos a ver la próxima bueno sabrá jesús bendito dónde es eso no qué mapa tan raro aquí estamos en américa bien estados unidos aquí estaríamos nosotros colombia muchachos no se puede subir esto no pasa nada y aquí estamos en europa o no esto está raro que no sé si si esto alcanza a ser europa o ya es áfrica o que bueno el caso dejamos de distraernos uy ah ah dónde estoy no veo una mierda Nos quedamos en la luz, muchachos ¡Uy! Bueno Que tampoco es que me vaya a asustar Porque las pinturas cambian, ¿no? O sea, que te me acerques Pues ya, me asombra Me sorprende, pero Que cambies, ya lo veo un poquito reforzado Así que tampoco vamos aquí a asustar por pendejadas Y nos vamos Aunque no mire si por aquí había algo para leer Eh, ya Ya pasó Si hay algo para leer, bien Amor mío, aun a sabiendas de que no has nacido Ya siento tu presencia Es alucinante, no me puedo creer La suerte que tengo Hace un año Todo lo que tenía era talento y ambición Ahora, a pesar de todo Tengo una carrera Un esposo que me ama y a ti Tengo una carrera Un esposo que me ama y a ti Nunca fui una persona muy peligrosa Me imagino Ah, muy religiosa, perdón Me imagino que lo que otros buscan en un sermón Yo lo he encontrado perfeccionando mi arte Mi arte Pero ahora, no puedo evitar sentir que hay un poder superior cuidando de mí Una vez me dijeron que nunca triunfaría en la música Ahora realizo conciertos repletos de audiencia en los lugares más prestigiosos del país También decían que tenía un carácter difícil Y que jamás encontraría mi alma gemela Adivina de nuevo Por último, un doctor una vez me dijo que no sería capaz de tener un hijo propio Y aun así, aquí estás Dentro de mí Es posible que sea la mujer más feliz del mundo Te quiero mucho Una mamá escribiéndole una carta a su hijo antes de nacer Eh, por aquí algo más No aparece Ay, 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 qué miedo Ay Ay, ay, ay Tonterías, tonterías Tonterías Vámonos de acá Hay dos ratas muertas aquí ¿Raticas? ¿What? Bajando por la madriguera de la rabia ¿Qué pasó con las raticas? Bueno Bueno, bueno, bueno Están desapareciendo cosas ante mis ojos ¿Y ese bebé qué coño? Si te me acercas Ya lo sabré, hijo Así que tampoco Eh, no se cierra Perfecto Eh, no hay nada más por aquí Así que nos vamos Ustedes dirán ¿Cómo hiciste para llegar hasta abajo? Soy El techo es muchacho ¿Qué preguntas tan tontas son esas? Vámonos de aquí Otro pasillo Perfecto Me encanta esto Ahora me cerraron la puerta Efectivamente No sé quién me la está montando Pero evidentemente de alguien Detrás de las puertas Echándoles pasador Echándoles seguro Bueno ¡Way! Eh... Mentiras profundamente pintadas Ay, no Ay, no Ay, no Los susurritos Ay, qué miedo Ay, ay Ay, qué miedo Los susurritos Ay, no Uy What the fuck Estoy en la Matrix Bueno, no quiero entrar Porque de pronto me pierdo Algo que hay aquí Y la verdad prefiero que no Una rata ¿La rata se botó al fuego Y se quemó? Bueno Que la rata Menos interior ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué risas! Caí 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 en tu broma Eh, bueno Hola Parece un botero Que no un gotero ¡Ja, ja! Y ya está Pensé que en la mesa había algo interesante Pero evidentemente ya no puedo verlo Y pues nada ¿No? Que lanzaron aquí todo Uy Pensé que algo me estaba moviendo Y era yo oprimiendo la flecha Sin querer Eh, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Nada? Ay, aquí hay algo Aquí hay algo Dice Pirómanos Cinturas bastante precarias ¿No? Nos vamos Que ya pasamos el susto aquí Así que ¡Chao! Ok, no ha cambiado nada Para el que no sepa La referencia de Matrix Pues es cuando aparece el cerrajero Que Vamos Si alguno lo sabe Me gustaría ser tu amigo Eh, bueno Tampoco ¡Fuu! Y ya está Dejamos la atención a un lado Ah, ya me cerraron Perfecto Bueno Que vayan a mamar Los llantos De mujer Déjame volver Por favor Listos Estén listos para el susto muchachos ¿No? Está cerrado Está cerrado Creo que algo va a aparecer Detrás mío Así que Tranquilos Creo que En cierto punto Quiero que deje de llorar Y a la vez no Paprika Que siento que me voy a vomitar Estoy Estoy muy tenso A ver ¡Fuu! Tranquilo, Teyes Tranquilo A ver ¿Holí? ¿Hay alguien por aquí? Me pregunto a hablar en inglés ¿Quién está aquí? No, tampoco Voy pegando la espalda a la pared No porque tenga miedo Sino que me rasca Entonces me lo va rascando Perfecto Perfecto Dice Primer piso Ah, bueno Primer paso Es el más fácil Primer paso es el más fácil Step Sí, step Es paso Last footstep Estoy en la cocina otra vez Esto me lo conozco Esto me lo conozco No tengo miedo ¿Por qué? Este lugar ya lo he visto Bueno Bueno Evidentemente muchachos No quieren ¿Se pudren de una vez? ¿No quieren que entren Vampiros? Tengo abajo Vampiro Tengo una manilla Y se me Se me resbaló por la muñeca Y me dio cosita Eh, que malas estas mandarinas, ¿no? Salen de acá Y se pudren de una vez Te cagas A ver, evidentemente Vamos a tener que pasar por aquí No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Aunque eso parece un pedazo de piel Pero que te cagas Ok Eh, y ahora Que la niña llora Creo que iré a hacer la puerta iluminada ¿No? Esto es una pesa Eh, ok Qué lindo Qué lindo Qué lindo la semana de terror Qué gran idea, Sebastián Eres amazing Respirar hondo Recuerda Eres un profesional Tan solo son los primeros trazos Después Ya vas solo ¿Dónde está la dificultad? Bueno Sueños Sin forma Shape 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 of water Solo hemos encontrado Aparecer una foto De las que habíamos encontrado Una carta Bueno, bueno Encontrar todo esto Te cagas Ahora parece que usaron Pinturas negras Para el lienzo No quiero mirarlo todavía Otra vez el dibujito De la rata quemándose La misma Ah, no Se va formando Uh Debía haber anotado Lo que decía antes Dice Odio Incluso ahora Perdido Te lo mereces Acábalo Aunque lo de Te lo mereces Es igual Ok No ha cambiado nada Esto Primero Busqué un lienzo Pero no uno cualquiera Tenía que encontrar un cuchillo No uno de esos De cierra Necesitaba uno tan afilado Como una cuchilla de afeitar Así que Como alternativa Use un cúter Después con cuidado Despelleje la piel El alcohol Despelleje la piel El alcohol me ayudó A mantener la mano estable Es el mismo pedazo de piel Que vimos en el otro lado Bueno Bueno, bueno, bueno Muy interesante Tu dibujo Muy interesante Tus flamencos Me recuerdan a Al vio este De Dua Lipa Pero me voy Los pasillitos Este juego no debería Llamarse Eh Ya ni recuerdo Cómo se llama Estoy muy tenso Sino que debería Llamarse Los pasillitos De Hallways Bien Un ascensor Un ascensor Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Eh Dice Parada de emergencia Aquí no alcanzo A diferenciar las letras Solo puedo voltearlos A un lado Así que Perfecto Y que más muchachos Que me cuentan Que van a hacer En Halloween Si alguno me quiere Dejar en los comentarios Un plan Algo que vaya A hacer Yo feliz Los leo Y charlamos Y algo Un rato En los comentarios Y yo soy feliz Contestar En los comentarios Muchachos La casa Más grande Del motocés En los dos pisos de abajo Habían cosas Tenebrosas Así que Espero que en este No Perfecto 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 Me parece bien Que las puertas Estén cerradas A ver si hay menos Por investigar Fuuu Telles A ver A ver A ver A ver Creo que me voy a orinar Bien Ah perfecto La chimba Uy 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 Pensé que era alguien Era solo una pintura Esto es para el susto Muchachos Que conste que les estoy advirtiendo Una llave Estimado señor Aunque pueda entender Que esté disgustado Y no siento más que empatía Por su mujer y usted Debo dejar claro Que no deseo recibir Más correspondencia De usted Referente a esta cuestión Cualquier injerto de piel Es extremadamente complicado Y conlleva un gran riesgo Dicho esto Le aseguro que mis compañeros Y yo Del signed And Hemos Bueno No sé cómo se dirá And Hemos hecho Todo lo posible Para asegurar La recuperación positiva De su mujer Personalmente Estoy convencido De que hemos hecho El mejor trabajo posible Teniendo en cuenta La gran cantidad De tejido dañado Tiene Lógicamente Todo el derecho A opinar Y puedo entender Que esté disgustado Lo que no llego A comprender Es cómo se cree Que escribiéndome cartas Con tanto odios A mi persona O mis compañeros Vaya a mejorar La situación Como ya he dicho Anteriormente Comprendo completamente Que haya sufrido Mucho estrés Últimamente Y no presentaré Una denuncia Si usted Cesa toda Correspondencia futura Permítame aclararle De una vez por todas Que no toleraré Ninguna amenaza Más a mis compañeros Familia O a mí mismo Si desea Asistencia psicológica A mi secretaria Le puede facilitar El contacto De varios especialistas Que estarían Más que encantados De ayudarle En estos momentos Tan difíciles Un cordial saludo Y mis mejores deseos Para su mujer Y usted William H. Green Médico Bien What the fuck? What? ¿Esta habitación Estaba al lado de ella? Bueno Ay señor Qué sufrimiento Esto es Esto es Pagar para sufrir Mucha Ok Al parecer Le decía a mi mujer Que estaba cantando Estaba tocando Una hermosa melodía Mientras yo Pintaba La pintura Se dañó No En un momento Se volvió Mierda Ok Aquí no ha cambiado Nada Así que Continuamos De la verdad Soy feliz Ok Ok Aparecerá el fuego del otro lado Pero no puedo entrar Bien, bien Único camino posible Aquí arribita Hay un incendio Pero bueno Yo no voy a pisar esa madera O sea Tampoco soy tonto Vamos a irnos de acá Aunque supongo que pisar la madera Nos Bueno Que lo hice por ustedes muchachos Que dije bueno Si aparece algo y demás pues Pues no quiero que se lo pierdan Una foto de la pareja Se veían felices Bueno pues Porque medianamente se ve Me parece gracioso Que hubiera dicho al principio Como que cada puerta que abriera Y demás Pero Literalmente el juego me va Indicando Que puertas abrir Y que puertas no abría Bueno El típico llanto de bebé El típico llanto de bebé Perfecto muchachos Voy a dejarlo hasta acá De momento Está aterrador Un poco Si Todavía hay que decirlo Está un pelín aterrador Seguimos Mañana Con nuestra Semana del terror Con el TJ090 Para Halloween Halloween Y Nos vemos Cuando nos veamos Chao